Hola chicos, en esta oportunidad tendremos nuestra clase de ciencias naturales. La profe Adriana y yo queremos enviarles un abrazo y esperamos que les agrada este video, que aprendan mucho y vamos a comenzar. Bueno, vamos a profundizar un poco más acerca de las utilidades y la importancia que tienen las plantas para los seres vivos. No se preocupen, yo les voy a indicar cuándo tienen que copiar en su cuaderno. Entonces, vamos a encontrar un cuadrito al lado izquierdo con las cuatro utilidades principales de las plantas. ¿Listos? A medida que vaya avanzando el video, lo vamos a ir llenando. Primera utilidad. Con la ayuda de esta planta, vamos a ver de qué se trata esta utilidad. Entonces, recordemos que las plantas necesitan agua, energía solar o luz solar y dióxido de carbono para realizar su proceso de alimentación. Cuando o mientras se realiza este proceso de alimentación, la planta va expulsando oxígeno necesario para el resto de nosotros los seres vivos. ¿Cierto? Todo este proceso, a todo este proceso se les llama el proceso de fotosíntesis. ¿Listos? Entonces, ya encontramos la primera utilidad, chicos. ¿Cuál es? Producción de oxígeno. ¿Listos? Vamos a anotarlo entonces en nuestra casillita. Producción de oxígeno. Va la primera. Ahora bien, en nuestro cuaderno, vamos a copiar este pedacito de texto que tenemos acá. Recuerden, chicos, si tienen la necesidad de pausar, pueden hacerlo y copiarlo. Si pueden, entonces yo les voy a ir dictando qué es lo que tienen que consignar. Vamos a escribir entonces, como título, con rojo, proceso de fotosíntesis. Fotosíntesis con tilde en la primera i. Bueno, vamos a dejar un espacio y vamos a escribir la primera con mayúscula y con negro. Este proceso Empieza cuando Empieza con zeta. Empieza cuando La planta Absorbe Con rojo Luz solar Y Dióxido Dióxido con tilde en la primera o Dióxido de carbono Ahora con negro Por medio de la hoja Coma Y Y con rojo Agua y nutrientes La raíz Con negro Por medio de La raíz Con tilde en la i con zeta Por medio de la raíz Punto y aparte Punto y aparte Después Con tilde en la e De que la planta Repito con negro Después de que la planta Une Todos estos componentes Forma la Forma la Con rojo Sabia 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 Con v Bruta Sabia Bruta Coma Sustancia Con negro Sustancia Que de nuevo Sustancia Va hasta las hojas Va hasta las hojas Sustancia Que de nuevo Va hasta las hojas Y es ahí En donde por medio de la En donde por medio de la Con rojo Fotosíntesis De nuevo con negro Se produce La Con rojo Sabia Sabia Elaborada Punto y aparte Para finalmente Expulsar el Oxígeno Con x Y tilde en la y Oxígeno Que nosotros Respiramos Recuerden No se preocupen Si no alcanzaron a copiar Lo pueden pausar Continuemos Ahora bien Vamos con la segunda utilidad Vamos a imaginar Que nos vamos a ir a un mercado A una plaza Y en esta plaza Vamos a encontrar Frutas y verduras Muchas partes de la planta Que podemos Consumir Entonces Nos vamos a llevar Nuestra canasta Ya saben Nada de bolsas De plástico Nuestra canasta Y vamos a conseguir Algunas raíces Como son Las zanahorias Y las papas Vamos a conseguir Algunos tipos de hojas Como la selga Y la lechuga Vamos a conseguir También espárragos Y apios Para consumir Estos tallos Vamos a consumir Tanto frutos Que son verduras Como el tomate Y La calabaza Como frutos Que son frutas Como la sandía La naranja La pera Y muchas otras Que ustedes conocen Y también voy a consumir Algunas flores Como claveles Y rosas ¿Cuál sería esa segunda Entonces? La alimentación La anotamos En nuestro cuadrito Esa sería la segunda Vamos a repasar Primera Producción de oxígeno Segunda Alimentación Ahora bien En el siguiente video Vamos a ver Cuáles son Esas otras dos Utilidades Que nos hacen falta Torunem Esasiii